ajá como estamos muchachos bueno que tenemos en estos momentos estoy aquí al frente de los famosos artistas internacionales salen de aquí de cuilapa para cuilapa abajo pasa en el río bravo y pero lo bueno que los mariachas que quieren interpretarlos así como no por eso entonces y así de esta forma vamos a presentarles a nuestros amigos suscriptores pues y a decirles que alguna vez de la vida de la historia pues haya pasado una una serenoteada de esta forma algún día vivieron verdad por ejemplo digamos que algún momento le pasó en su vida tal vez embajada no le pasó pero ahí nosotros vamos a tratar de aclarar los puntos exacto la luna está bien pues si bien 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 que se echó este rinzo rinzo pues si entonces entonces la acción empezará en unos instantes vamos a cantar, ya tenemos listas ya las que vamos a cantar ya las que vamos a cantar vamos a empezar a cantar y a la luz a los alumnos que luz, ahorita no ha amanecido todavía bueno, que ya ganamos la luz, la luz, la luz la vela se apagó la vela de fuera la tormenta en el paraíso la vela de tela y la camisa y que más la vela de tela la vela de camisa creo que Julio ya queremos un café también nos va a dar el número porque nos quieren contratar ah pues si, el mariachi tienen facebook y tienen este tienen ahí también twitter y tienen este, como se llama? instagram vayas vamos, como aquí los números son de 8 los números, a lo mejor libre la área de los 503 pero aquí vos vas a dar los 2 tuyos primero y yo los 2 millos segundo para armar el número de teléfono entre todos porque cuando lo llamen caiga el primero y después aquí todos los damos cuenta ajá, todos los damos cuenta 2K1, exacto yo voy a dar 1620 1620 ah abono esa es fórmula ah pues no yo voy a dar el mio triple 15 yo voy a dar el mio jurea jurea éramos agricultores somos mariachis viejos ay fórmula si yo voy a que ustedes en la vida mariachis los de cuartabundo miren el camarógrafo no, nada para nada que barbaridad que dicen pues y el numero pues el numero y despues el numero pues si y en el instagram de como los pueden hallar en el instagram como los mas vocalistas estos veo los mas vocalistas de aquí del Quilapa los mas vocalistas los mas vocalistas ajá siempre hay un nivel mas alto bueno entonces prepárense y le entramos allí pues entonces ya llegue ya llegue ya llegue ah es que ustedes si todavía ni habían ido pero hay que tirar el cerebro los hombreros los hombreros que hicieron los hombreros ahí le voy a prestar el millo lo jujetas se están van a meter cubano vamos a la ventolis y si por que en el mundo don Ramon ha dado su sombrero se va buscando c swagos que tenga bastante alcanza un arández está organizado 3 bichas ace Yo oigo decir que a veces le sacan huyendo a uno Hey quien va a quedar viudo entonces si ustedes son cuatro El es la viuda La viuda No es el labio grande Vamos Es que venimos con los otros No, no te preocupes hombre, dije que una está embarazada Pala Eso ya lleva un comedor Una ya tiene comedor, dicen ah, le podemos dejar a usted Pala, porque ya hay futuro Es para ver el comedor Ya con un comedor una se consigue Pues si ¿Un comedor no hombre? Ya no comen la silla Ya no Le comen dos En el comedor, porque tienen un hijo ya que ya come bonito Bueno, vamos a continuar por acá Y los mariachis se preparan porque es que van a ponerle serenata Ustedes saben que aquí duermen Ajá, es cuadrada Ya viene, ya viene, ya viene La lucha nos alumbra Ya voy a regresar ¿A dónde está mi amada? ¡No caes! ¿Qué le pasó muchachas? ¿Y qué le pasó? Quiero lazos los de la venta Por poquito me agarra la barba Y es que no me lo pegué ¿Y qué p*** le agarro pues? ¿Cómo le iban a pegar? Yo hasta quería llegar a ponerme la ventana Pero él cubrió la ventana Pero no vimos quién No vimos que sale el costo de un abuso Está allí y vamos a darle vueltas Porque si no me llega de por aquí Estoy orgullo de allí Por otra ventana ¿Qué es la puerta esta? No por esta Vamos aquí vamos a tocar Llegué a la mera, la mera mata La deficiente le vamos a cantar ¿Usted ve la misma? No No Tóquenme la misma Tóquenme la misma Tóquenme la misma ¿No me vayas? Vamos, vamos, vamos Pues sí Si hombre, no tengan miedo ahí Trae mi cafecito, que ando de este lado No vaya a estar tu papa, me vaya a pegar a bailar ¿Y qué le pago a los mariachis? ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué se fue? La niña me tiró encima La niña ¿Qué es la niña? ¿La niña? ¿Qué quiere que sea su puta ahí? No, con las bichas al lado Vamos a ver para salir de duda Vamos aquí, hombre Que gastamos niños ¿Los viallivos? ¿Tienes preparados 30? No, aquí hay la misma Tengo que la misma Tiene que recibir más de una vez Yo voy a llevar algo Creo que nos llevaremos algo Por ir la duda ¿Y no es la de Vicente? ¿Tóquenme la misma? No, para variar un poco Tóquenme la misma No, pues desde aquí Oye, aquí comencemos Entendemos la pieza Vamos a cantar ahorita ¿Tóquenme la misma? Pues sí Pero vamos a comenzar ¿Dónde está mi amada? Levantate Que ya es tarde Ya tú no sé más Va pues, déle pues Las viejas le tiraron a mí Y ya le tiran ahora Sí, abuelo, nosotros ya recibimos ¿Qué tal ustedes ver todo? ¿Qué tal a ustedes le salen las bichas? No, porque yo ando por aquí Esta guitarra vale como tres mil dólares Te mataron, te mataron Ya viene amaneciendo La lucha nos alumbra Ya voy a volver más La lucha nos alumbra La lucha nos alumbra La lucha nos alumbra No, no, no No, no, no Hola No, no se quedan tan equivocados Usted llama sorpresa Ah pues no, ya no Hey, cálgale Don Ramón Tal vez con usted es la cosa Cálgale, cálgale Usted es la chon Usted es la chon Usted es la chon a los pesitas No le gustó Y por ejemplo No, hombre Por qué nos vamos a tirar una Le van a recantar Le van a recantar Le caen una herida de amor ¿Cuál les va a recantar? ¿Qué anda? Ustedes salieron las bichas Suena, ya se fueron Se fueron, vamos ¡Sale! ¡Sale, sale! ¡No, ya que hay guerra! ¡Ustedes peleando! ¡Andan! ¡Ya vengo! ¡Algo bravo! ¡Vamos a ver quién sale ahorita! ¡Cantenle la del estribo mejor, muchachos! ¡Cantemosle la del estribo! ¡Yo voy a alzar los fierros, muchachos! ¡Pues sí! ¡No, ya se las convencieron casi y ya las sacaron de la casa! ¡Yo siento que ya las sacaron más fáciles a nosotros! ¡No, hombre! ¡Yo siento que nosotros ya tuvimos un poquito de impulso! ¡Ya, ya está! ¡Ya lo metimos al cuarto! ¡Oye, papá! ¡Tú ya te crees! ¡Nosotros lo vamos a seguir! ¡Nosotros lo vamos a seguir, abuelo! ¡Ajá! ¡O lo sigan! ¡Mamá de los pollitos ya te crees! ¡Pastel con mermelada sin saber! ¡Que amores de tu casa y corazón! ¡No encuentro hasta Chihuahua! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Dolor! ¡Si nosotros! ¡Pasando, hijo! ¡Si nosotros serenátales en el calle! ¡Si, hijo! ¡Estamos enojadas! ¡Ay, ¿y por qué, pues? ¡Porque ustedes lo vinieron a despertar vivo! ¡Y haberlo dicho antes! de granada agarrada también de granada agarrada la boca vaya el señor no veo chocolate de panela antes me han dejado de dormir el niño afuera yo creo que retirada no lo quiero vamos última será y no le contamos la despedida yo me voy para siempre para nunca volver el amor una herida de amor una herida de amor mañana me voy mañana adelante el viaje para hoy adelante traen las cacerolas nuevas porque las aplastamos allí damos a ustedes no sé si ya me van a mover mucho no es con un conflicto venga le voy a la cacerola ¿sabes por qué? ¿por qué tal salen después que les recomienden que ellas nos rompen un plato y han rompido todas las hojas? mejor los vamos mejor los vamos mira hasta tazas démosle el chévala echévala el chévala el chévala por cático hasta tazas démosle el chévala démosle 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 ya vamos de vuelta vamos tirándolo jude ya me voy tu rocolón sí démosle tenemos una rocola démosle démosle para cantar para cantar acá en tema hay tres pasajeros o a cuántas veces me han acabado el chénal para cantar el chénal cacerolazo chévalo ay sí me pusieron contentos hola 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 llegaron ay sí parátele pará hay cuatro ocho antémole pues bueno miren el parado de hombre que tiene esto eso lo he dicho ¿cómo los iban a recibir entonces? pues es que nosotros nos hubiéramos equivocado ¿y cómo se para un hombre? ¿eh? ¿cómo se para un hombre? ¿cómo se para? va a dar usted la muestra así de cómo se para un hombre bien parado no que bien parado hasta hoy le meten un poco en el caja no hombre estaba tantito nivelado para adelante vamos vamos hoy sí déjensele ir con todo pues hoy sí declara de acuerdo tú me quieres lastimar no pero cantémosle una buena canción va pues llámelo ¿cuál? 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 para que vean que se ven bien machos y después a uno le salen cantando imagínense que al fin con ustedes le agarraron don Ramón y al fin a don Ramón al fin a mi me está encantando no lo agarren ahí los amigos secretarios tienen que escuchar por lo que quieren no haré tan fácil la polarelleta pues aquí pues finalizamos lo que queríamos compartir con ustedes esperamos que se hayan divertido mucho con nuestras situaciones allí pues hicimos lo mayor posible porque se divirtieran y pues saluditos a todos a los amigos que esta fecha les pasó algo y lo que si no fue drama fue lo que se lo lajo ah eso no era drama les vamos a dar la recomendación allí por favor no lo intenten en casa porque por los peligros y hay que tener ciertas precauciones y le dejamos un número el número y el número por eso por favor no intenten en casa porque esto es extremadamente para personas bien ensayadas como nosotros ajá buena entonces este mariachi tiene que pensarlo bien oye el número si ver hablando lo bien ustedes me dejaron entro yo uso listas clara y mezcamos como unos caceros no hay la clara y música le quería jacane no hay la clara y música le quería jacane le sacó sangre me bien como dijo rene este producto es dañino para la salud ¿qué es usted? mi mire estoy viendo ahí mi mire mi cuero me levanté ahí jajaja 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 solo la pregunta es que si la pecha están enamoradas de las canciones pillan las primacas si aunque sea ellos denle la clasificación jajaja denle la clasificación vean pues si jajaja 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 bonito drama pequeño drama verdad allí este los muchachos siendo la de mariachis y las muchachas también verdad solo le faltó que sacaran un tigre allí jajaja jajaja a la abuela no le recomienda que le lleven serenata a la novia no no se le recomienda mejor este estoy conmigo le he rechonado a todos pero ahora hago el consejo de la canción de que ya lo actualizaba y que es lo de antes la que hoy ya no se escribe en cartas para enamorarse a la novia el hombre bien que le lleven que le lleven que le lleven que le lleven pero que lo conviene otro pues pues si jajaja el 620 0 es el triple 15 el número veneno jajaja 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 bueno y asi pues de esta forma muchachos eh nos despedimos y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!